La Habana La Habana La Habana La Habana Cabana tiene, cabana tiene su son Cabana tiene, cabana tiene su son Oye yo me jodí adentro, ya tiene su son Cabana tiene, cabana tiene su son Cabana tiene su son, vete rodiendo al balacón Cabana tiene, cabana tiene su son Cabana tiene, cabana tiene su son Báilalo, baila mi son, báilalo que rico son Cabana tiene, cabana tiene su son Ahora tenemos, oye, al tercero mayor que verán Cabana tiene, cabana tiene su son Bayanrique Bayanrique ¡Adiós! Tiene su son Tiene su son Tiene su son Tiene su son Oye como baila, como baila Manolo Tiene su son Oye mira ya lo tiene, tiene su son Tiene su son Báilalo, báilalo, báilalo Tiene su son Oye mira como dice, mira como suena Tiene su son Oye la verdad que rico esta Tiene su son 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 Cabana tiene Cabana tiene su son 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 La cubana es la perla de Nene La cubana es la perla de Nene Las que no sean detalles graciosos de andar zaramerón con gracia sin paz Esas no son cubanas Si no se llugan sus ojos divinos y con amor le borran todo su pesar Esas no son cubanas La cubana es la perla de Nene